La nueva película de Hande Ersel y Baris Ardus Live It to the Wind, detalles interesantes detrás del set. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. La comedia romántica de Ege y Ashley, He Dejalo en manos del viento. Dos populares actores de las pantallas de televisión, Hande Ersel y Baris Ardus, firman un nuevo proyecto que fascinará al público en la temporada de verano. La película He Dejalo al viento, protagonizada por el dúo, lleva a la gran pantalla una historia del género del romance y la comedia. En esta apasionante producción, Baris Ardus interpretará el personaje de Etchia Sisi, mientras que Hande Ersel aparecerá como Ashley Mansoy. El rodaje se produce en un ambiente festivo, el set se está instalando en Sesme. La información de que el set de filmación se construirá en Sesme aumenta aún más el interés por el proyecto. En una entrevista con una revista, Baris Ardus afirmó que el rodaje se llevaría a cabo en un lugar donde estaba de vacaciones. Dijo que esta sería una experiencia interesante para él, donde podría pasar tiempo con su familia y administrar su negocio. Ardus dijo, la película se rodará en un lugar donde estábamos de vacaciones. Será una experiencia interesante para mí, donde podré estar con mi familia y dirigir mi negocio al mismo tiempo. La película de animación de Baris Ardus llegará al público en 2026. Durante la entrevista, no solo se mencionó la película He Dejalo en manos del viento sino también otros proyectos en los que trabajó Baris Ardus. El famoso actor anunció que está a punto de terminar los preparativos de la película animada en la que ha estado trabajando durante los últimos 4 a 5 años. Está previsto que esta emocionante película animada llegue al público en 2026. Aunque Ardus no menciona mucho sobre los detalles del proyecto, este ya ha aumentado la curiosidad de sus fans. Se lanzará en Netflix, un nuevo favorito está en camino. Se anunció que la película Leave it to the wind se estrenará en Netflix. Esto significa que la película llegará a una amplia audiencia. Esta producción, que contiene elementos tanto románticos como divertidos, tiene como objetivo brindar momentos agradables al público durante la temporada de verano. Comentarios de los fans, las expectativas son grandes. Las fuertes actuaciones y la química de Hande Ersel y Baris Ardus aumentaron las expectativas para la película He Dejalo en manos del viento. Mientras los fanáticos expresan su entusiasmo en las plataformas de redes sociales, se espera con gran curiosidad el avance y la fecha de estreno de la película. La película He Dejalo al viento parece ser una producción que llamará la atención en los meses de verano tanto por su guión como por su reparto. Esta nueva historia, llevada a las pantallas por Hande Ersel y Baris Ardus, brindará al público momentos románticos y divertidos. La película, que se rodará en compañía de las bellezas de Sesme, ya va camino de convertirse en una de las favoritas del verano. ¿Qué opinas de este apasionante proyecto? No olvides compartir tus comentarios conmigo. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros comentarios.